Yo tengo 2010 Me di este wey Se cayó en la playa wey Estuvo como 3 días muerto wey Yo tengo un ST wey ¿Te acuerdas? Te dices que se cayó en el ST En par Arriba Ay wey como se hace Pucharon rápido Eso wey Lo aplicaron Arriba wey Ah este wey sin saber no lo arrepan Un pala Está arriba No mames Puto junior de mierda Abajo viene el junior Se le sube un compañero Se le sube un compañero Pasó un 4 contra 3 de este esta fácil No wey deja eso wey si se deben jugar no Se le salió un compañero? Se le salió ni se quien En time out Gracias a dios Agradecido con el de arriba Pero es un problema que es raro que no la pararan wey Solo uno Si wey Lo bueno que jugo wey se le salió wey Ay wey En la piscina por las partes de los saunas No se No se pero uno si es bueno a otro wey Más bien si son bonillos no? Ah no el junior Si wey el junior es el bueno wey El que anda cagando el palo wey Y si no tiene nada que hacer Eh wey no le di ni una bala wey Osea verga Hay que meterlo solo chingues Ay wey uno ya trae Ya ha muerto wey Me meto me meto Con ese ya le meto wey Muertos de arriba wey Muertos de arriba wey Que te rajý primo Es un boludo wey Escuché al buen godo wey Lo escuchiaste al aire? Sii wey como si eva Vale wey Que te rajoh No lo de es la primera wey Pero la ultimale Wey Te rajoh la Yu Me lo hice cagr La yubilaro No traes aim perro, no traes aim como yo Estupido Estaban en verdad? Si están en verdad Estas piscis En la parte de abajo del activo Ay wey estaba agachado el bar wey No lo vi wey pinche genio Aburro, hay mar, 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 mar Mar ¿En el mar? No, no es mar wey Si Es una alberca Mar wey dije pendejo Ah verdad Si, si una pendejera Que pego No mames No mames Distraigan los wey Distraigan los wey yo no te puedo atras No wey así cuando ya agarraron Buenisima Oye Disputalo, disputalo Aaaaah Le atrapó con las justas Con las justas Con las justas capturó una humillación wey Se metió Si podemos perder eh wey Ahí wey Ahí wey Ahí wey Contacto en todos los elementos ¿Dónde está? Disputo, disputo Disputo, disfruto También Túnel, túnel debajo Hay movimiento Ya le maté el del túnel Pero túnel se metió Se metió la camión Muerto, 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 muerto Ah bueno, bueno Voy a cubrir ese túnel Que necio el y wey por Túnel No me lo merecía Quería cuchillarle Quería cuchillarle ese hace rato Ajá A la verga ¿Quién está bien todo el menudo? No, perdón, perdón Uy, bárbar, bárbar Excelente Pues de su puta madre Ese wey está bien cabreado wey Me respiro como pinche becerro Junior, sí Becerro El chico Ahí estoy Pasillo de abajo Pasillo de abajo Pasillo de abajo wey Vigilo, vigilo, vigilo No, mami, me tocó, me tocó wey Granada de arriba No Atrás piscina Puerta de atrás Muerto Hijo de puta Me dijo this guy's trash Hijo de su perra, madre Último minuto Pues si eres guy, la neta, wey No, muy hielo, va No, muy hielo, va Otro fue pasillo de abajo Allá En los pinos wey, en los pinos Ah, que susto wey Escuche pasos Aguante wey, porque nos pueden ganar por vida Cuánto se? Ay, no lo sé Aguas Estaba recargando Los esfuerzos del enemigo se están agotando ¿Nos van emparejando? Nuestros esfuerzos están por terminarse Otra vez de arriba, ventanas Ventanas, ventanas Si, nos están dando la vuelta Venta Hay que aguantar, hay que aguantar No, ventanas, 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 wey Está ahí, hijo de su campeona, vi, ventanas, wey Hijo de su campeona Ahí está? Si, wey Vigilo, vigilo, vigilo Ah, está ahí en el bar 10 segundos Miento, no, está abajo en la piscina En la puerta de la piscina En la puerta de la piscina Contacto en todos los objetivos Eh, estuve, estuve Muerto Seguí Ventanas otra vez Ventanas otra vez Buenísima Mate uno, wey Se mató al control, wey Llevo una a la vez Llevo una a la vez Mira su agua tripla, wey Mira su agua tripla, wey La zona, wey, no Me ha pagado el control Hay pinche largas, bien vergas, bien Mira, eh Y eso, wey Pendigo que tenía al lado Que no sé quién era Vamos a ver esta, wey Si, si nos ganan, wey Si nos ganaba, wey No mames, que pendejo Se la verdad ¿Y chuparse de huevo? Si, si, si Si, 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 si Si, 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 si Ay, wey Vamos a ver Es un pendejo, wey No mames No mames No mames Hay uno con el sniper en el otro Hay un ataque aéreo hostil cerca Joder, wey Este bolito aquí en la esquina, wey No mames No mames No mames No mames Ay, wey No me sacó ni a la, a la, a la verga A la de la mano Hasta le mató su comp Ya está, el piche roger Ay Hizo la triple hijo de puta Que la gane Uy Que pajero ese No es mi carro Una verdad es que Juniors, es buena Está en B De en el fondo, wey Abajo, el pasillo, pasillo en B Pasillo en B Eh, wey, un motel de pasillo Nada mas esta uno, oye Nada mas esta uno En el fondo, wey Arriba, arriba Muertos de arriba, ya casi uno Aquí, wey No, 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 aquí No, 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 aquí, wey No, 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 es que tuve esa puta granada Uy, yo, wey, perdón Se me solto el puta granado A ver, wey, si te soltaron la puta granada, wey También no, no, no Que chica, tuve Hay que hacerle un remate, wey, Lario Póngase, chehuado Ah, donde esta esta Eh, ah, esta atras de la puerta Si, pasillo abajo, pasillo abajo, vigilando la puerta ¿Aquí se le remate a alguien? Que lindo Que lindo Que lindo Ah, wey, por ventana, ya no voy a ir por bar, wey Tu madre Si, esta en nuestro respawn Ah Muta mara Ya voy a besarte a ser el rico con el sniper Mejor voy a jugar con fusil No eres pieza, pinche perro Pinche fresón de mierda Hasta arriba, wey Atras Atras, atras, atras Atres Te cubro Ay, pinche igual, wey Te cubro, wey Yo te estaba cubriendo, me Te estaba cubriendo, me Te estaba cubriendo, me Te estaba cubriendo, me Pues ahí a cortes también llevábamos tres wey, no mames No mames, me sueltas que me mataron, wey Si, si, wey, si, wey Si, wey, si, wey Si, wey, si, wey Si, wey, wey Si, wey, wey, wey Si, si, wey Si, wey, dos, wey Las mamadas me hacen daño, culero Abala moradito